Si, 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 no, 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 no Y aquí estás a dos, el grupo Alegría Para bailarlo, que saloso Cuando me vendiste tu amor, fue tan grande mi alegría Que no me di cuenta que tú, me lo dabas sin garantías Yo te hipotequé el corazón, pagando tus fantasías Hoy me quedo sin tu amor, porque te vas de mi vida ¿Y yo qué hago sin ti? Si nada tengo ¿Y yo qué hago sin ti? Si yo me muero ¿Y yo qué hago sin ti? Si nada tengo ¿Y yo qué hago sin ti? Si yo me muero ¿Y yo qué hago sin ti? Ya no sé qué voy a hacer Si no te tengo mi amor Con la alegría Cuando me vendiste tu amor, fue tan grande mi alegría Que no me di cuenta que tú, me lo dabas sin garantías Yo te hipotequé el corazón, pagando tus fantasías Hoy me quedo sin tu amor, porque te vas de mi vida ¿Y yo qué hago sin ti? Si nada tengo ¿Y yo qué hago sin ti? Si yo me muero ¿Y yo qué hago sin ti? Si nada tengo ¿Y yo qué hago sin ti? Si yo me muero ¿Y yo qué hago sin ti? Si nada tengo ¿Y yo qué hago sin ti? Si yo me muero ¿Y yo qué hago sin ti? Si yo me muero ¿Y yo me muero